Jonathan González, candidato a la alcaldía de Iscali por el partido Movimiento Ciudadano, compartió sus propuestas con vecinos de la colonia Jardines de la Hacienda, enfocadas a atender sus principales demandas en materia de seguridad, agua y servicios públicos. Que nos ayúen a renovar Cuauhtitlán Iscali, que nos ayúen a transformarlo a través de propuestas, una que es el tema del centro de monitoreo del agua, la red y las válvulas, que nos van a permitir tener mayor volumen de agua a través de lo que es los centros de monitoreo de nuestra red del agua. Y el tema de la inseguridad, pues es la propuesta de nuestro centro de monitoreo y rastreo satelital de la policía, a través de los cuadrantes y a través de la plataforma en el celular, que nos va a permitir que cualquier ciudadano mande la alerta desde su celular si necesita apoyo de la policía. Y pues el tema de los servicios urbanos, que es nuestro centro de respuesta inmediata de servicios urbanos, para las gentes que necesiten el cambio de una luminaria, que necesiten la poda de un área verde o que necesiten el apoyo para tapar algún bacho o reparar una fuga de agua, vamos a tener respuesta inmediata para los ciudadanos de Cuauhtitlán Iscali. Al recorrer esta colonia, el candidato por el Partido Naranja pidió a la ciudadanía su apoyo para cambiar la forma de hacer política, con rostros nuevos, con gente del municipio que conoce sus problemáticas y cuenta con la experiencia y ganas de renovar Cuauhtitlán Iscali. La gente confía, pero la gente confía en una cara nueva, en ciudadanos nuevos y ciudadanos que sean verdaderamente de Cuauhtitlán Iscali. Hoy la gente de Iscali ya no quiere ver a los mismos de siempre, ya no quiere ver a los mismos políticos, a los mismos candidatos con los cuales llevamos más de 15 años aquí en Iscali. Y mucha gente, la que tenía la ligera esperanza de que algo cambiara con Morena, hoy están desilusionados. Hoy no quieren volver a votar por Morena porque Morena les ha fallado y sobre todo porque no quieren tener un candidato que no es de Cuauhtitlán Iscali. Y ahí es donde entra Movimiento Ciudadano y nuestros candidatos que hoy queremos refrescar la política con gente de Cuauhtitlán Iscali. Todos somos de Iscali, Jonathan González, originario del pueblo de La Aurora, nuestro amigo Orlando, que también vecino del pueblo de La Aurora, y nuestro amigo Ulises Mercado, que es originario de acá de la colonia de Mirador de Santa Rosa. Muchos nos dicen, son carne fresca, ¿no? Y la verdad es que es principalmente eso, pero no solo porque seamos jóvenes, queremos aportar ideas y propuestas que nos ayuden a mejorar a Cuauhtitlán Iscali, como las propuestas que pueden ver ya en nuestras redes sociales, propuestas muy interactivas, muy dinámicas y acorde a lo que necesita nuestro municipio. Por su parte, los candidatos a la diputación local por el Distrito 26 y Federal por el 14, Ulises Mercado y Orlando Hernández, respectivamente, llamaron a acabar con la vieja política que tanto daño le ha hecho a Iscali y voltear a ver a Movimiento Ciudadano, que no es la tercera opción, como muchos dicen, sino la única real y ciudadana para recuperar la grandeza del municipio. Necesitamos sacar a esta vieja política que tanto daño le ha hecho a nuestro municipio. Necesitamos transformar las cosas. Ya no podemos quedarnos callados estáticos, avalando que todo está bien, porque todo está mal en Cuauhtitlán Iscali. Decir a la ciudadanía, votar por lo mismo de siempre, es obtener el mismo resultado que hasta ahora lo hemos obtenido. Votar por esta opción es ordenar y recuperar la grandeza de Cuauhtitlán Iscali. Cuauhtitlán Iscali y México no pueden esperar otros tres años en el a ver qué pasa, o a ver si ahora sí quieren trabajar los mismos de siempre. No podemos permitir en Iscali que una persona de fuera venga a querer gobernar y a saquear el municipio y otra persona que durante años ha querido ser, por un capricho personal, hoy hace equipo con cualquier persona con tal de ganar. Que la gente voltee a ver esta opción, que los de allá dicen que somos la tercera. No, somos la única opción real y ciudadana. Que nos den la oportunidad y el próximo 6 de junio se darán cuenta cómo sabemos hacer equipo y cómo recuperaremos la grandeza de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.